Hola que tal, hoy vamos a abrir la caja de la mini soldadora Husky, o como dicen algunos, el Unboxing. Por fuera de la caja rápidamente podemos ver algunas especificaciones, como el voltaje, la frecuencia, corriente de entrada, voltaje de carga, rango de carga, etc, etc, etc. Pero mejor, vamos a abrir la caja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!